Voy a dar un pormenor de lo que a mi me ha pasado Que me hayan tomado preso, siendo un gallo tan juzgado Que me hayan tomado preso, siendo un gallo tan juzgado Voy a pifar el agua prieta, a ver si me conocía Y a las once de la noche me aprendió la policía Y a las once de la noche me aprendió la policía Me aprendieron los cherifes al estilo americano Como el hambre de delito, todos con pistola en mano Como el hambre de delito, todos con pistola en mano La cárcel de Cananea está situada en una mesa Donde yo fui procesado, por causa de mi torpeza Despedida no les doy, porque no la traigo aquí Será de aquí al santo niño, y al señor de Matimil Será de aquí al santo niño, pa' que se acuerde de mí A la noche me aprendió la policía, por causa de mi torpeza Y al señor de Matimil Será de aquí al santo niño, pa' que se acuerde de mí Por causa de mi torpeza, por causa de mi torpeza